Buenas tardes amigos de la prensa nacional e internacional ya en la previa del partido contra Canadá está con nosotros Joseph Rosales miembro del equipo hondureño para atender sus preguntas escuchamos a don Carlos Ordóñez de Corporación Televisión Buenas tardes Buenas tardes Joseph un saludo a la distancia me gustaría conocer cómo estás físicamente cómo vives el hecho de no haber podido jugar hasta hoy y si estarás disponible para arrancar el partido mañana ante Canadá gracias Buenas tardes este bueno físicamente estoy súper bien este lastimosamente no he tenido la oportunidad de de poder jugar ninguno de los dos partidos pero estoy esperando mi oportunidad y espero que se dé contra Canadá Erno Agustillo de Radio América lo escuchamos Sí un gusto Joseph cómo está el grupo después de lo vivido las días anteriores y qué podemos esperar de la bicolor contra Canadá Buenas tardes buenas tardes pues el grupo siempre se ha mantenido unido desde el desde el primer momento y bueno el partido contra Canadá este va a ser un partido súper difícil pero nosotros estamos enfocados en el en el objetivo y y vamos a hacer nuestro trabajo escuchamos la pregunta de Castelán y luego de Carlos Castellano diario deportivo 10 buen día para todos buen día Joseph Orlando Castellano de Servicio Informativo de Deportes aquí en la Ciudad de México qué tan importante mañana es el partido de ganarlo para para ser primero de grupo y y poder evitar a a cualquiera de las dos elecciones que les pueda tocar en la siguiente ronda ya sea México o sea o sea Estados Unidos qué tan importante para ustedes sería el sumar mañana tres puntos importantes en el grupo y quedar como primero no me entendí bien se puede repetir la pregunta Castelán para que la responda Joseph ahí me escuchas bien sí ahora sí sí ok te decía que que mañana qué tan importante sumar esos tres puntos para evitar eh más allá de que ya sea México o Estados Unidos eh buscar eh ese ese boleto tan algrado a los Juegos Olímpicos en semifinales evitar cualquiera de estos dos este equipos gracias bueno creo que todo partido es importante y el de mañana es aún más este sabemos que tenemos que ganar para así clasificar a la siguiente ronda y y bueno el rival que nos toque es este tenemos que enfocarnos y hacer nuestro trabajo Castellanos adelante muy buenas Joseph eh saludos eh qué sensaciones te deja y cómo visualizan el grupo este partido ya que ambos llegan con igualdad de puntos pero que igual un traspiés podría complicarle la clasificación saludos Buenas tardes eh sí como como repito este el equipo está unido este seguimos trabajando eh para afrontar el partido de mañana sabemos que un rival difícil pero bueno este nosotros sabemos lo que vamos a hacer y y primero yo vamos a pasar a la siguiente ronda Tres preguntas para finalizar Ismael Mondragón Mayra Pastrana y Limber Pérez Gracias Javi buenas tardes Joseph un placer saludarte Ismael Mondragón te saluda Joseph en que han hecho énfasis de que se deben de mejorar de los errores que cometieron el partido anterior para este contra Canadá el día de mañana un placer buenas tardes Buenas tardes este creo que tenemos que mantener este perdón creo que tenemos que seguir trabajando este para no cometerlo eh el error que cometimos el partido pasado y y tenernos mucha confianza de que podemos hacer cosas más grandes Adelante Mayra Pastrana Hola buenas tardes un gusto saludarte Joseph Rosales eh que cosas consideras peligrosas de Canadá y cómo hacer para que evitar que ellos luzcan bien en la cancha Buenas tardes buenas tardes eh de lo que yo he visto en los partidos eh creo que tienen buenos jugadores por las bandas y creo que ahí donde tenemos que nosotros contrarrestar el eh los jugadores de ellos al igual que nosotros tenemos este excelentes jugadores que también le podemos hacer mucho daño Última pregunta con Límber Pérez Buenas tardes Límber Muchas gracias Se ve incrusto Vamos a ver mañana Anteca Será agresiva desde un inicio y pregunto esto porque nos jugamos todo el pase a la siguiente ¿Me escuchó todo? Tenemos interrupciones con su servidor Límber Adelante Sí, ahora sí me escucha, me escucha bien Perfecto ¿Me escucha Edwin? Sí, adelante Límber ¿Me escucha? Sí Límber, lo escuchamos Edwin Lo escuchamos Sí, ok A Joseph preguntarle ¿Qué selección Bien, tenemos problemas con la comunicación de Límber Cerramos la conferencia con Joseph Rosales para dar paso al profesor Miguel Faleo Muchas gracias Joseph Muchas gracias Buenas tardes, profesor Miguel Faleo, bienvenido Buenas tardes, bienvenido Muchas gracias por la invitación a las órdenes para cualquier consulta Iniciamos la ronda de preguntas con Carlos Ordóñez y está en línea y luego con Oscar Funes desde San Pedro Sur Mucho gusto profesor, un saludo Profesor, en la medida que se acerca el partido contra Canadá ¿Qué ideas ha reafirmado partiendo de lo que ha hecho bien, de lo que le ha gustado de su equipo y qué ideas ha desechado partiendo de lo que no le ha gustado hasta hoy? Juntando esas dos cosas, ¿Qué honduras esperaría usted ver mañana ante Canadá? Gracias, un saludo Muchas gracias Carlos, buenos días Todo partido lleva una corrección Ese partido previo generalmente nos condiciona la semana para ir corrigiendo sobre nuestros errores Y bueno, venimos bien en ese aspecto puesto que venimos trabajando muy bien en el tema de atención De no perder pelotas en salida Eso fue uno de los errores que podemos seguir mejorando Teniendo una mayor precisión y una mayor posibilidad de pases a elegir dentro de la movilidad Lo que venimos haciendo bien es teniendo una buena tenencia de pelota que nos permite generar bastantes situaciones de gol Y a la vez también tratar de ser más contundentes de todas esas generaciones y de esas elaboraciones que terminan en el área rival Con esa idea y conjuntando las correcciones y las reafirmaciones Queremos tener un equipo más sólido en la recuperación de la pelota Que no dé ventajas con alguna desatención Y sobre todo seguir generando esas situaciones de gol Y poder concretarlas en el arco rival Que serían los puntos claves para llegar a un mejor nivel partido a partido Carlos Castellanos, lo escuchamos de Diario Deportivo 10 Muy buenas, profe Saludos, Carlos Castellanos ¿Qué sensaciones le ha dejado su equipo que mejorar, profe? Pero también en la parte mental Digo porque el empate uno por uno nos da la posibilidad de pasar como líderes Pero ¿Cómo ha trabajado profe ese aspecto? Para no se esperarse porque también lo negativo Una derrota nos podría dejar fuera Muy buenos días, Carlos Sí Venimos hablando, conversando de la importancia de este partido Pienso que vamos a enfrentar a un durísimo rival Y no podemos dar ventaja, verdad Sobre el tema de los puntajes y posibilidades Siempre he visto que los equipos que salen a empatar pierden Por lo tanto, nada garantiza de llegar al minuto 90 Llevando un resultado Y que alguna desatención o alguna jugada bien elaborada por el rival Que el rival también juega Te deje afuera a último momento El partido lo vamos a jugar desde el primer instante Y lo vamos a salir a ganar Con nuestras armas Y tratando de implantar en campo rival nuestro protagonismo Evidentemente el rival juega y va a tratar de evitarlo también, verdad Pero no vamos a salir a empatar Vamos a salir a ganarlo Y de eso va a depender nuestra La mayor tenencia pelota En el arco rival Sin ninguna desatención En el nuestro, por supuesto Vamos con Oscar Funes De Tivo Sport Y Manuel Turcios De Radio América Muchas gracias, Edwin Buenos días a los colegas El profesor Falero Profe, le quería preguntar por Rigo Rivas Cómo llegó físicamente Luego de ese largo viaje Y si podría confirmarlo como titular para mañana Gracias Bueno Antes que nada Él tuvo un viaje Como todo Tardó más de llegar de Distrito Federal a Guadalajara Que de Europa Cruzando el Atlántico Llegó a las 3 Pudo descansar un poquito Entrenó Para sacar el viaje de arriba Descansó a la mañana Estamos todos En Rusia Y a la tarde Se integra A lo que es el trabajo Le hemos respetado las cargas No bien Jugador muy profesional Con las mejores condiciones posibles En el día de mañana Manuel Turcio Radio América Gracias, Edwin Buenas tardes Edwin, buenas tardes Profesor Al ser el juego de mañana Ante Canadá El último de la fase de grupos Ya conociendo el resultado De esta noche entre México y Estados Unidos Y conociendo el resultado Entre El Salvador y Haití ¿Cómo trabajar mentalmente al jugador Para que no se caiga en una confianza Y se haga un mal partido? Minuto En cada momento En cada momento El ser los primeros ¿Puedo continuar? En estos momentos El ser el partido del segundo grupo Que es el que cierra Los partidos de la serie Se podría ver Como con cierta ventaja Al ver el resultado Pero nada garantiza nada O sea que En esos últimos 90 minutos Que nosotros estaríamos jugando Nos jugaríamos La clasificación Contra un rival Que es Realmente De buen poder Y yo Por lo tanto Los 90 minutos Tenemos que asegurarnos Y como dije con anterioridad Un colega tuyo El equipo que sale a empatar Pierde Vamos ya Cerrando la conferencia Oportunidad para Mayra Pastrana E Ismael Monragón Buenas tardes Profe Un gusto saludarle Profe Con respecto a la alineación ¿Planea conservar A Kervin Arriaga Junto a Núñez O hará algún cambio En el medio campo Y cómo evoluciona La lesión De Carlos Horacio Argueta Profe Un gusto Muy buenas tardes Un gusto saludarte Gracias por la pregunta La idea es De plantear el partido Lo más lejos De nuestro barco Para eso necesitamos Ir Renovando Algunas de las piezas Me gustó mucho Como terminó Jugando el equipo En la última En la última En la última Contienda Por lo tanto Esa va a ser la base Para poder estar Sobre tres cuartos De cancha Generando Y siendo Lo más sólido posible Por suerte Carlos Horacio Viene Mejorando En muy buena forma Toda la sanidad Ha trabajado En forma excelente La verdad que Hemos formado Un buen grupo De trabajo Donde Entre todos Hemos Tratado De darle Un entorno Favorable No solo A la recuperación De lesiones Sino en la recuperación De partido A partido Tenemos muy buena Información De los rivales También Eso ayuda De que Puedamos Plantear Buenos partidos Y ojalá Que este Así sea Y Carlos Por suerte No está 100% Pero Viene Evolucionando De muy buena forma Gracias Buenas tardes Profe Un placer Saludarle Profe Si usted Habla De la parte Mental Del futbolista Acá Varios medios De comunicación Le están Tirando duro Varios jugadores ¿Qué se les dice A esas personas Profe Que no confían En los jugadores Porque Dicen que se están Mostrando Para los contratistas Que andan ahí cerca Viendo a los jugadores ¿Qué se les dice Profe ¿Qué se vive El día a día Con los jugadores Usted que está cerca De ellos? Bueno La idea es De que Los objetivos No son individuales Los objetivos Son de equipo Nosotros Tratamos De conformar Un equipo Esa elección Que se hizo Fue tratando De ver Los rendimientos Que venían obteniendo Actuaciones En selecciones Anteriores Distintos temas Que nos ayudó A conformar Esta plantilla Confiamos en ellos Puede que En algún momento Algo Ingrese a la burbuja Que tratamos de hacer Para que No No Nada influya En forma externa Al rendimiento Pero Ellos saben Perfectamente Que el rendimiento De los 90 minutos O los 10 minutos Que le toquen actuar Va a ser Lo que los lleve A estar Nuevamente Como titular Porque Hay posiciones En las que La competencia Es muy pareja Por lo tanto Partido a partido Se va viendo Quien actuó bien Quien actuó mal O pudo hacerlo De una forma mejor Entonces La disputa Es interna Más que Por alguna distracción Y bueno La titularidad Se gana Con rendimiento Y el que aprovechó La oportunidad Tiene más Posibilidad De ser titular Y el que no La aprovechó Está compitiendo Con un compañero Que puede estar En buen momento Y esperando La oportunidad Dos últimas preguntas Orlando Castelán Y agradeceremos Al Inver Pérez Que esté En su mayor disposición A nivel de tecnología Gracias Buen día Profe Muy buenos días Castelán Servicio informativo Un deporte Aquí en la Ciudad de México Hace rato Mencionaba algo De Es importante No pensar En un empate Y salir a buscar Los tres puntos Más allá De que el grupo Se aprieta Y Que tanta presión Pueden sentir Ustedes Saber el resultado Entre Haití Y el salvador Para poder manejar Mejor el partido Ante Canadá Y poder lograr Esos tres puntos Y lograr La clasificación En primer lugar Del grupo Les pone presión No les pone presión Y que nos puede decir Del rival en turno Que es Canadá Como Como enfrentar A los canadienses Gracias Buenos días Buenos días Si bien El resultado Puede llevar A cierta presión Nosotros tratamos De aislarnos De esa presión Y saber que La clasificación Va a depender De nuestra actuación Si nosotros Hacemos un buen partido Tenemos posibilidades De clasificar Entonces La presión Es nuestra En saber De que tenemos Que hacer un buen partido Vamos a enfrentar Un buen rival Canadá es un equipo Muy sólido Tiene salida Por bandas Es un equipo Grande Tiene generación En Valdísimo Tiene generación En Daniels Buchanan Es un excelente jugador Tabla Es un excelente jugador Brink Es un excelente jugador Entonces La atención Más que nada La vamos a tener Centrada En lo que es En los 90 minutos De nuestro partido Por más que ayuden Resultados O que Compliquen resultados Yo pienso que El objetivo principal Es que nos enfoquemos En hacer un buen partido En los 90 minutos Que nos toca jugar Última pregunta Con Limber Pérez Adelante Limber Buenas tardes De nuevo Sí Buenas tardes Edwin Ahora sí me escucha bien Perfecto Adelante Bien Buenas tardes Profesor Es un gusto Saludarle nuevamente Preguntarle En base a que Trabajó Estos días Que le quedaron Para enfrentar A Canadá Donde nos jugamos La clasificación Y número dos Que selección Vamos a ver De inicio Profe Será Una selección Que buscará El arco rival Desde el primer minuto Muy buenas tardes Limber Un gusto hablar contigo Gracias por la pregunta Sí Hemos trabajado Estamos trabajando Porque hoy Cerramos Lo que es la presentación Del partido Para mañana Donde Vamos a tratar De contrarrestar Esa Esa generación De fútbol Que tiene Canadá Vamos a tratar De Desestabilizar Un poquito Ese equilibrio Que tienen ellos En su juego Que es constante Y tratan de generar Con Daniels Y Valdísimo Para los hombres De punta Que Realmente son peligrosos Eso lo que Tenemos que cortar Es ese cortocircuito Si logramos hacerlo Tenemos posibilidades De ganarlo Y La idea Es llevarlos Lo más lejos Que podamos De nuestro arco Por tanto Tenemos que ser Agresivos Para recuperar Rápido La pelota Y Una Obtener Una buena Distribución Si logramos Hacer eso Creo que El El resultado Está al alcance De la mano Porque no podemos Confiarnos Ni partidos Anteriores Ni 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 Presagios O O cuentas Que podamos hacer De posibles resultados Para una clasificación Tenemos que salir A ganarlo Para ver Lo que pasa Después Muchas gracias Profesor Miguel Falero Por su atención A todos los medios De comunicación Muchas gracias A mí A todos los medios A todos los medios Gracias por ver el video.